El equipo de Mazatlán FC tendrá actividades de fin de semana correspondientes a la jornada número 17 de la Liga MX y le tocará medirse frente al conjunto de Santos Laguna en el Estadio Corona. El cuadro dirigido por el jefe Tomás Boy sabe de la importancia de llevarse el triunfo en su visita a la comarca lagunera. Con 16 unidades aún tiene aspiraciones de poder clasificarse al repechaje, pues ante una victoria frente a Santos Laguna necesitaría el equipo Púrpura que Pueblan y Bravos de Juárez sumen más de un punto. Es decir, es necesario que los dos pierdan, que los dos empaten o bien que uno pierda y el otro empate. Mazatlán FC en su último compromiso derrotó por goleada 5 por 0 a la escuadra del Atlético San Luis. Por otro lado, Santos Laguna está en el noveno lugar y ya con boleto a la siguiente fase, pero buscará mejorar su posición para aspirar a la localidad en los vuelos del repechaje. Por otro lado, el delantero Joao Malek se encuentra decluido desde hace más de un año. Aunque su libertad parece estar cerca, aún hay dudas sobre su futuro, al menos como futbolista de Club Santos Laguna. Así lo dejaron ver dentro de la institución a la espera de la resolución final de su caso. En entrevista para ESPN, José Riestra, director del fútbol del Club Santos Laguna y de Urleji, habló sobre el delantero mexicano. Tenemos que esperar hasta que las autoridades determinen qué va a pasar y una vez que pase tomaremos nosotros la decisión. Una vez que defina su situación legal, de la cual hemos estado muy cerca con los abogados, respecto a su caso, el abogado de Joao Malek aseguró que la respuesta final no debería tardar más de 40 días. No solo me comprometí en el proceso legal, yo soy el encargado y tengo que llevar a Malek directamente con la directiva de Santos Laguna. Por tener contrato todavía en el club, tengo que llevarlo para ver cuál va a ser el seguimiento hacia él, concluyó Javier Alberto García.